Conozco un hombre de poder Conozco un hombre de poder Su gloria es más que más Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Conozco un hombre Solo él merece la otra gloria Adora con todo su corazón En el principio Y nunca termina su amor 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 Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder Y cada día más Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Yo le pido y él me da 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 Él me lave su poder 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 Se puede en la mano de Dios Es tu palabra viva Y todo es posible Si puedes creer Y todo es posible Si puedes creer Se puede, se puede Se puede con poder Se puede, se puede Se puede con poder Él me lave su poder Sobre las aguas Abriendo el agua Sobre las aguas El agua El agua El agua El agua Está para ganar 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 Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Puedo, 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 puedo Puedo, 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 puedo estar redento Puedo, puedo, puedo estar redento La gloria de Dios está sobre mí La gloria de Dios está sobre ti La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Él es atleta Él es atleta Él es atleta Y nuestro amor Y nuestro amor Él es atleta Ceccanal no te Ceccanal no te Ceccanal no te ¡Caj dónde estás! Un salto del mar Eso querías Warrior Esto querías ser un balcón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llénete, llénete de la presencia divina de Dios! No lo podemos ver, pero sí podemos sentir su presencia En su palabra dice, bienaventurados los que no me vieron Pero me creen que estoy en espíritu y en verdad Su presencia es como el viento No podemos verlo, pero sí podemos sentirlo Su presencia está en este lugar, llénete de la presencia divina de Dios Él está en la palabra tuya diciéndote Esfuérzate y sé valiente que yo estoy contigo Su presencia está en este lugar, llénete de la presencia divina de Dios Él está aquí Su presencia te llena en este momento, llénete de la presencia divina de Dios Yo solo sé Yo solo sé que yo soy su hija Y Él es mi Padre y mi Padre me ama Yo solo sé que yo soy su hija Y Él es mi Padre y mi Padre me ama Yo solo sé que yo soy su hija Y Él es mi Padre y mi Padre me ama Yo solo sé que yo soy su hija Y Él es mi Padre y mi Padre me ama Y ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Cuando eres hijo de Dios Pueden venir tempestades Pero Él siempre va a pelear por ti Pueden venir enfermedades y pueden morir procesos Pero si tú eres hijo de Dios A través de su presencia podemos levantar banderas de victoria Porque Él pelea por nosotros Y Él promete estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Lo único que tienes que hacer Es adorarlo con todo tu corazón Porque hay poder en la alabanza Y hay poder en la adoración Y hay poder en la adoración